El peor aún, entrega expresamente al ambientaje el usufruto y la explotación del espacio público de la ciudad, de calles, plazas, avenidas, jardines, parques, de todo, en el contexto de una estructura corporativa, una arquitectura corporativa de control político, que es lo que hemos sufrido ampliamente en la ciudad y profundamente en la ciudad en los últimos años. Me parece incluso que es una desvergüenza meter al texto constitucional este afán de enaltecer, legitimar, establecer y arraigar a la informalidad y a la ocupación mafiosa y a la privatización mafiosa del espacio público a través de estas disposiciones. Y por otro lado, plantea en términos laborales un régimen, digamos, de derechos y prestaciones laborales que de verdad, si lo lee, envidiaría a Dinamarca. Entonces, esta fórmula perfecta para quebrar a la ciudad, acabar con las empresas, promover la informalidad y el desempleo y, desde luego, la ruina económica de nuestra ciudad, porque eso es absolutamente inviable. Algo que es inaceptable, el texto expresamente prohíbe la participación privada en servicios públicos o de agua y de manejo de residuos. Algo que, caray, en cualquier ciudad civilizada del mundo es algo corriente y común y además indispensable para ofrecer infraestructura y los servicios de calidad que se requieren. Sobre todo, en una situación en la que tenemos una gran escasez fiscal, en que el gobierno no tiene recursos para invertir por sí mismo y desarrollar toda la infraestructura. Se requiere forzosamente la concurrencia con la iniciativa privada, se requiere forzosamente un amplio sistema de alianzas públicos privadas y lo que hace este texto constitucional, en esta perspectiva ideologizante, es prohibir la participación privada. Por otro lado, el texto ofrece una serie de privilegios, de vendas, de derechos también que son incomprensibles. La ciudad quedaría paralizada, creo que paralizada, porque obliga a pagar indemnizaciones a toda persona que se sienta afectada por actividades privadas o públicas. Esto sería, digamos, equivalente a un diluvio de demandas, a un diluvio de empagos que implicaría la parálisis total de la Ciudad de México. También implica consultas vinculantes a los vecinos, a las comunidades locales, para cualquier tipo de proyecto. Está bien, desde luego, por favor, la participación social, pero acordémonos que el interés de un grupo de vecinos no equivale al interés colectivo en la ciudad. Esta ciudad es un ensayo de bienes públicos, que requiere de un mando, que requiere de un proyecto común, colectivo, agregado a largo plazo y que no puede estar sujeta al chantaje de pequeños grupos parroquiales que quieran imponer sus decisiones a toda la ciudad. El texto constitucional paraliza a la ciudad porque hace vinculante que todo quede sujeto a consulta. Para cualquiera, además, que se declare originario indígena, cualquier colectividad que se declare indígena automáticamente adquiere una serie de privilegios de gestión, de gobernanza, que van a romper absolutamente la coherencia gubernativa de gestión en la Ciudad de México. Y bueno, aquí entra en un lenguaje racista que uno no acaba de entender, porque precisa exquisitamente quiénes son indios, quiénes son afrodescendientes, gente que viene vino de África o no, o son negros o no, los argelinos también se incluyen, los exquisitos no sabemos, o todos somos afrodescendientes porque los humanos somos originarios de África al final. Pero imagínense el delirio ideológico de una constitución que se mete a tratar de desgrosar estas minucias raciales. Es un texto eminentemente racista y muy peligroso en ese sentido. Ah, también en materia de espacio público, terriblemente preocupante, intenta convertir a la ciudad en un manifestólogo, donde textualmente el derecho a la protesta está por encima de cualquier otro derecho ciudadano a la movilidad, al transporte, a la calidad de vida, al disfrute y al uso del espacio público. Esto desquiciaría de manera permanente y legitimaría permanentemente la extorsión política y la comunicación del espacio público por parte del grupo de interés. Desde luego que nosotros, yo y yo, nosotros estamos de acuerdo en que se reducen las marchas y las manifestaciones y que se prohíban los bloqueos deliberados que solo intentan afectar al interés de los ciudadanos. En paralelo, es muy preocupante que el contenido del texto es muy pobre en lo que respecta a los temas sustanciales de la ciudad. Desarrollo humano, medio ambiente, transporte, movilidad, zona de conservación ecológica, centro histórico, nada sustancioso al respecto, nada innovador, nada que atienda a estos que son los verdaderos problemas de la ciudad. Como decía la doctora Alejandra Moreno, estamos porque el centro histórico tenga un régimen especial de gobierno, estamos porque la zona de conservación ecológica tenga un régimen especial de gobierno, porque ha sido un fracaso estrictoso su gestión por parte de las delegaciones, especialmente de la delegación de Tlalpa. Estamos un esquema de gobierno diferente, insisto, para el centro histórico y para toda la zona de conservación ecológica, que por cierto, es más de la mitad de todo el territorio de la Ciudad de México, territorio no urbanizado, territorio forestal, territorio abrícola, que está siendo sujeto de invasiones, de predación, ocupación ilegal, sobreexplotación y falta de manejo. Todos lo vemos de manera, lo sufrimos de manera muy palpable.